bienvenido colega al canal del nota siéntate acóplate y ponte cómodo que estás en tu casa vamos a ver hoy un vídeo de todas las mejores espaldas que están rondando en la categoría classic adelante ya sabéis que estos son criterios personales y que no hace falta que estéis de acuerdo porque yo os voy a explicar más o menos de este top porque los he elegido así además seguro que se me olvida alguno por si sabes de algún culturista que quieres que esté en esta lista pues pónmelo en la casilla de los comentarios y para el próximo top lo tengo pero vamos súper en cuenta en la cola del top tenemos el número 15 a lucas reguer que ha quedado segundo por detrás de josema en este último en pro y siendo tan jovencito como él que tiene 21 22 años creo que tiene me parece que su espalda es muy completa está todavía carente un poquito de tamaño pero la profundidad los cortes la gran simetría que tiene y una espalda también muy definida con muy buena condición para mí tenía que estar en este top sí o sí todavía un poquito más de uve de densidad y tamaño es lo único que veo yo que le falta a esta espalda pero por lo demás tiene que estar en este top pasamos al 14 de este top con un punto superior al de antes tenemos alexander westenmeyer que tiene un poquito más de tamaño y uve que el anterior la profundidad es muy semejante también los cortes y una simetría bastante aceptable con una parte inferior la lumbar muy destacable y muy buena además tiene dos detalles bastante buenos lo primero la cinturita mínima que se le ve por detrás y no solo eso además la zona lumbar los selectores espinales tienen mucha densidad pero para rematarlo tiene unos hombros enormes y muy rodondos lo que hace una espalda muy completa y muy bonita en el top 13 tenemos aquí aliviño una espalda muy grande muy ancha descomunal la verdad y con unos cortes muy bonitos muy simétrica además pero en competición la lía y no termina de rematarla y eso es lo que me hace no ponerla todavía más arriba pero hay que admitir que es muy buena espalda en el 12 diego galindo me ha encantado la progresión que ha tenido esta atleta y he visto un cambio de densidad en la espalda sobre todo ha sido eso la densidad la profundidad que ha tenido en los cortes y vemos ya una espalda bastante más densa y si la veo ya dentro de un top porque es una señora espalda también muy simétrica muy bonita de ver con un trapecio también muy predominante pero fijaos desde donde comienza su dorsal es buenísimo con un árbol de navidad muy bonito también y un doble bíceps que impresiona por esa densidad esos bultos tan gruesos que tiene y si es buena su espalda además lo remata bien en competición y trae una condición excelente y digna para lo que es la categoría por eso tenía que entrar dentro de este top sí o sí me encanta la espalda de diego galindo en el 11 tenemos a jim guerrero una espalda también buenísima más amplia todavía que la de diego galindo y muy muy densa con unos cortes también ya muy profundos y he dudado si ponerla en el 11 o en el 10 pero en vista de los acontecimientos y que también tenemos delante de él a un grande tenía que ponerla en este puesto sí o sí pero me parece también una espalda cuidado con un dorsalote y una densidad muy buena para lo que es la categoría clásica en el 10 pasamos a celo cambronero o alex cambronero aquí este culturista que ha tenido problemas por un accidente y tuerce mucho el cuello la espalda que tiene es también una de las más competentes si veis no es la más estética de todas pero en doble bíceps es muy muy buena la cintura también pequeñísima con unos erectores muy gruesos y a mí el punto negativo que tengo que decir de esta espalda sobre todo en la zona central donde veis un hueco justo por debajo del trapecio y que cada vez que aprieta los dorsales se le suben demasiado pero es una espalda que tiene tanto músculo que los músculos principales de la espalda son los redondos los trapecios y los dorsales los tienen muy bien y lo acompaña muy bien con lo que es el cuadrado lumbar por eso tiene que estar en este top sí o sí número 9 bajista baby lo he puesto por delante de celo porque me resulta una espalda más densa con mayor profundidad y en términos estéticos me resulta más estética os comento están ahí ahí y uno puede estar por delante del otro pero esta espalda que también tiene ese toque denso con esa profundidad incluso en esas poses donde sale el bíceps de lado me resulta muy estética aparte estáis viendo los cortes que tiene son bastante profundos y el dorsal sale muy abajo no se le corta tanto como es hacerlo cambronero además ya sabéis la condición con la que vienen en los campeonatos esta gente por eso su nivel de condición es soberbio y aparte tiene esa característica y ese tipo de espalda que haga cualquier pose en la que enseña una parte de espalda le va a venir bien porque es muy completa muy simétrica y como estáis viendo en las imágenes en el dorsal empieza desde muy abajo y también los para vertebrales hay rajados el macho es una pasada lo que pasa es que no tiene tanta uve o tanta amplitud como celo lo que os comento a mí me ha puesto por delante precisamente por esa profundidad y por esa estética pero no porque realmente sea superior sino ya sabéis que estos son límites muy finos los que hay aquí en mi criterio en este aspecto tira más por una espalda completa estética y balanceada en el 8 tenemos a breón ansley y si os digo aquí en el 8 y en el 7 podría haber puesto tanto a breón como a roof son dos espaldas muy parecidas pero si he puesto un poquito a ruth por delante de breón ha sido porque quizás tiene más sube pero las dos son espaldas muy parecidas y que en relación al tamaño y los cortes que tienen están muy muy parejas a mí la espalda de breón me gusta mucho además siempre en los campeonatos ha venido de punta en blanco con una condición estupenda lo único que me puede chirriar más de lo que es su espalda es qué cantidad de ocasiones junta demasiado las escápulas y acorta mucho lo que es su amplitud en el 7 por muy poquito tenemos a roof diesel como os digo una espalda también muy parecida unos cortes con mucho detalle y los músculos no son tan grandes cierto es que no son de tener mucho tamaño a los dos pero roof diesel si tiene que destacar algo por encima de breón es que tiene la cintura más pequeña y cuando posa en doble bíceps se le ve mayor v que a breón quizás puede quedar más estética esta pose para él se puede ser pero ya os digo si hubiese puesto aquí a breón también no hubiera pasado absolutamente nada hoy el sexto puesto aquí va a haber polémica seguro porque no es una de las espaldas más simétricas pero es un doble bíceps descomunal con muy buena profundidad muy buenos cortes y que impresiona si hace también esta cosa de perfil decimos joder con la palda de wordly viscer y eso que tiene el dorsal también alto pero ponerte al lado de un tipo de estos haciendo un doble bíceps de espalda es súper arriesgado porque te puede quedar muy pequeño pasamos al quinto puesto y en el quinto puesto tenemos a josema que podría estar más arriba sí pero ya os explicaré el por qué no está más arriba y no es porque sea español ni porque le haya ayudado con el tema del posin no es simplemente porque tiene una de las mejores espaldas que hay ahora mismo en el míster olimpia tienen muchísima separación una profundidad brutal en cada corte todos los músculos que se tienen que ver se ven ahí en su espalda sí que es cierto que no me gusta mucho cuando retrae tanto las escápulas porque se resta mucha amplitud y eso al lado de un viscer lejo de vivo así lo digo me parece que es este tío es privilegiado que voy a decir de josema lo que estáis viendo una espalda brutal pero por ejemplo el factor estético también es otro factor a tener en cuenta y aquí viene ese factor y si estamos hablando de estética teníamos que hablar de cebam con una de las mejores espaldas también siendo el mister olimpia pero porque lo he puesto cuarto si es mister olimpia bien porque no considero que tenga tampoco la mejor espalda y aquí hay otras espaldas mejores por ejemplo cebam tiene un ratio de clavícula cintura brutal y una espalda súper ancha y muy bonita y muy estética pero no es el que tiene mayor profundidad ni tampoco es el que tiene mayor relieve ni es el que tiene más cortes por lo tanto lo tengo que poner en este lugar en el número 3 ramondino y me diréis coño pues si este segundo y tal sí pero me parece que es una pose más completa la de doble bíceps por la espalda baja que se le ve mejor más limpia tiene más profundidad tiene más cortes en lo que es la espalda ramondino y a pesar de que ese dorsalote tan grande que tiene cebam ramondino lo suple con una pose más estética y más completa en líneas generales aprovechando también mejor la espalda baja donde se van ahí tiene más problemillas segundo puesto fijaros que me lo pensé muy mucho pero algo tan básico me hizo decidir para ponerle segundo y es que la espalda de robert teams puede ser la espalda más grande y más bestia que tengamos en clase pero hay algún problemilla con el tema del posin y la profundidad de sus cortes cada vez que posa y a mí me parece una bestialidad atleta os lo digo sea salvajísimo la espalda que tiene pero como ya os he dicho para mí una espalda tiene que tener más cosas tiene que tener simetría tiene que tener balance tiene que tener una armonía general y aquí llega el que para mí tiene todas esas cualidades aunque no es la espalda perfecta ya os lo digo y seguro que estaréis pensando quién será este tal y cual bueno pues es alguien que cuando vi su espalda dije madre de dios qué salvajada y eso que no lo estáis viendo ahora aquí en punto pero cuando lo veis en competición este atleta es la leche no es la espalda más amplia no es la espalda tampoco más bestia por decirlo de alguna manera pero para mí es la más completa ya que dispone de todas las cualidades que yo pido en una espalda es profundidad separación densidad amplitud armonía estética y todo lo tiene en esta espalda tanto la parte de arriba como la parte de abajo y es tremendamente simétrica por no comentar la cantidad de tamaño que tiene que es un tamaño bastante considerable ojalá todos los grupos musculares lo tuviese acorde pero como veis este es su punto fuerte y a mí personalmente como digo me parece la espalda más completa por todas esas cualidades que os he dicho creo que incluso si le diera un poquito de vuelta al post y ya sabéis que yo soy un pejiguera del post y porque esto para mí me parece infame como posaquina madre que lo parió para meterle chica a colleja pero si nos fijamos en lo que es la profundidad del dorsal y los electores es que ahí te caben cuatro dedos es una locura si ahora vemos la transición a la de doble bíceps esto ya es digno de ver vamos y eso que todavía no está al 100% posándola bien pero es una pasada por eso os digo fabio junio para mí tiene la mejor espalda que hay de classic que ya os he dicho en el principio del vídeo no hace falda que estéis de acuerdo yo simplemente os digo el criterio de porque para mí es la mejor espalda pero para vosotros puede ser otra por vuestras razones así que me lo podéis poner en las casillas de los comentarios que yo os lo voy a leer y por supuesto recordad que si se me ha pasado a alguien también ponerlo que hay muchos culturistas y también muy buenas espaldas pero personalmente creo que esta es digna de estar en el número uno de todas las espaldas y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto com pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo